La boda de mi compa La boda del huitlacoche Cuando vas al kentoki México check Cuando no te gusta la canción Trabajos extremos Cuando te dan un lechugazo Regalos chidos Los juegos mecánicos en mi país Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso La situación en Monterrey Cubrebocas obligatorio Nuevo León de nuevo Dado el fuerte olor a fundillo Que se está presentando Cubrebocas obligatorio Cuando andas en la bici Cuando te invitan un shotsito Cuando estás en el gym Disculpa amigo ¿Le podemos dar un ayuno? Amor mío Cristiano Ronaldo Amor mío Eres el ser Cuando editas tus fotos Ex porque editas todas las fotos con tu nombre Cuando te toque el amarillo Hicimos una fiesta de colores Chingón Todos le invirtieron De que morado Azul Verde Y un hijo de su Y trajo amarillo Cuando vas a Yucatán Mi novio una semana después de estar en Yucatán Mira nomás que bonito Cuando te maquillan en la feria Yo quiero ser una tortuga ninja ¿Se puede? Una tortuga ninja ¿Sí? Yo quiero ser una tortuga ninja Cuando te haces viejito Mi compa se convirtió en viejito Cuando le extrañas Cuando le extrañas Cuando te grabas en el gym ¿Cómo quebrar tu celular en el gym? Cuando sorprenden a tus compas Cuando vas a un concierto Cuando vas por un café con tu compa Trucazos Miren les voy a enseñar Cómo separar los huevos Haces un pasito largo Chirísimo Cuando traes unas chips No vas a ir a jugar Y no vas a ayudar a contar los platos Nunca me quieres ayudar a hacer nada en la casa Siempre en mi mamón Espérame No te enojes Espérame 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 No hagas corajes ¿Quieres una chips? No, no quiero una chips ¿Quieres una chips? No, no quiero una chips Mira, traigo una chips No quiero una chips ¿Quieres una chips? No me vas a comprar con eso Una chips ¿Quieres una chips? A ver, dámelas Ten pues Pero me vas a ayudar Te amo Yo también Pero me vas a ayudar Dame un becho Cuando no te dan dinero Los bautizos en Culiacán Cuando está chiquilín Porque no me alcanzan a ver en el espejo O sea, hace dos días acabo de publicar que estaba jodido Que no me alcanzara a ver en mi propio espejo del baño Y vean este pedo ¿Saben qué está más jodido, neta? O sea, literal me vengo cagando y vean este pedo No hay papel Y vean dónde se les ocurre ponerlo aquí en mi casa O sea, vean Allá arriba O sea, literal, ¿qué se supone que tengo que hacer? Literal Me estoy cagando ¿Qué hago S.O.S.? Cuando no quieres tomar Compró una coca el pedo Los gringos en México Gringo en fiesta mexicana jajaja Dijo que va a irse pa' México ¿Qué hago S.O.S.? ¿Qué hago S.O.S.? ¡I'm from Mexico! Y mi sabro se acaba Y me llamo A ver que se me lleva 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 Y ahora me pregunto a los dos Pobre igual Pide papo de dos Pido no Pide, pide papo de dos No le gusto el libro Cuando sales de la peda Mi mood en la peda San los dos compas de atrás Los otros nomás Venían peleando Cámara Andrés No estés de tóxico Pues ya no digas nada Y vámonos Cuando sales con tus compas Ay, qué a gusto ¿No? ¿Váblenos? Cuando tiras los calzones A la basura Nunca dejen los calzones En el bote de la basura Qué rollo Razona Les mandamos un saludo A todos nuestros paisanos Que andan allá En Estados Unidos Haciendo dólares A lo loco Móchense a cargo Para la banda Raza No hombre Saludones También a todas las familias A los niños Que nos ven allí En la tele En la sala En los celulares En todo Raza De otros países También saludones No olviden seguirnos En nuestro Instagram Que está aquí Abajito Raza Y como ya saben Los queremos un buen Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN La 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 la